Buenos Aires, capital que por más que tengas fina, al perfumar tus esquinas, no quiero sentirme ajeno. Y ahora se ven fluorescentes, donde salían luces vanas, y donde crecían talas, rascas y los imponentes, y donde calle corriente, también anduvo alñando. Dejaste criollo del sur, brindarte su canto arisco, fue donde está el obelisco, fue de crecer en Ombud. Si fue del pomaguarida, donde tus plantas se asientan, la raíz que te sustenta, en él ya no está metida. Te da soplos de vida, cuando te besa el pampero, si aplaudiste lo extranjero, porque alguno lo mandó, no dejes que venga yo, a sentirme portero. Por la inquerida ciudad, tu de mayo diste el grito, que llego hasta el infinito, proclamando libertad. Por eso desde mi edad, primera te quise tanto. Si algún día en ti me planto, y mi verso se desata, Reina y Señora del Plata, dale tu amparo a mi canto. ¡Gracias por ver el video!